Oculto en la hostia me vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Amén 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 Amén. 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 No importa que no se vea, la fe nos lo está diciendo, honor y gloria y bendiciones. A Dios Padre sin principio y las mismas alabanzas al Hijo del Nacido y al Espíritu de ambos. Nuestro Dios único y trino. Amén. Veniste Señor el pan bajado del cielo, que contiene del todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Concedenos te pedimos venerar de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la Gran Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su casquísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Santa María de Guadalupe, Augusta Reina de América, salva nuestra Padre y conserva nuestra fe. Entre sus ovejas está el buen pastor, en tela continua lo tiene el amor, En tela continua lo tiene el amor, bendito, bendito, bendito sea Dios, bendito sea Dios, Dios, bendito sea 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 Dios ¡Gracias!